¿Hace cuánto están juntos? Empezaron las preguntas personales. Hace dos años y pico. Hace cuatro años y medio. Nos conocimos así. ¿Puedo contar cómo nos conocimos? Sí. La cosa fue así. Yo iba caminando por la calle, tranquilo, y de repente empiezo a escuchar gritos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Esa es mi voz. Sí. Veo para la derecha y hay un callejón donde hay... Sin salida. Sin salida. Donde hay cinco hombres... Con humo, así. Sí, había humo. Había cinco hombres intentando robarle la cartera a Marian. Y ella decía... ¡Ayuda! ¡Por Dios! ¿O sea, habías soltado la cartera para hacer así? No, no, la tenías enganchada acá. ¡Ayuda! ¡Necesito un héroe! ¡Necesito un héroe! Esa fue probada de que yo grite. Sí, estaba gritando así. Y yo decía... ¿Acaso seré yo ese héroe que esta muchacha necesita? ¡Ayuda! Y mientras, en vez de accionar, él seguía pensando si él sería el héroe. En vez de ir a ayudarme, a ir por esa ayuda, él pensaba, mmm, seré. Sí. Y estaba sentado en contemplación esperando y pensando. Y además, los cinco muchachos, los cinco maleantes, bastante pelotudos. Porque entre cinco no te podían quitar la... 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 la cosa todavía, boludo. Entonces, ¡Ayuda a un héroe! Y yo estaba tipo... ¿Seré yo ese héroe? ¿Podré contra estos cinco maleantes? Estaba desesperada. Se estaba desesperada ya. Ustedes que me conocen saben que yo estaba haciendo... En eso, uno de los cinco maleantes, que era... era grandote, ¿te acuerdas? Era grandote. Unos músculos... ¿Tato, tatuado? Sí. Dos metros quince creo que medía. Dos metros quince. Y era el más bajito de los cinco. Y agarra... Y agarra... ¿Por qué le costaba tanto sacarle la cartera? Y agarra y... El brazo de ese chabón era mi cuerpo entero. O sea, mi cuerpo... Esto era el bíceps del chabón. Agarra y dice... Vos me vas a dar la cartera, hija de mil putas. Le dice... Y Marian dice... No quiero... Y dice... Ah, ¿no querés? Yo lo he visto en cámara lenta, pero en realidad pasaba en cámara normal. Me encanta que vos estás viendo. O sea, que en vez de ayudarme estás viendo. Pará, ahora llego. Hace... Cuando la piña está acá, de Marian... Mierda. Este soy yo. ¿Qué haces? Hijo de un camión lleno de putas. ¿Qué haces? ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? A todo esto yo estaba haciendo fuerza y el chabón estaba así... ¿Qué pasa? ¿Por qué con este bíceps no puedo? Porque yo encima no tengo... No tengo nada. O sea, yo no soy músculo sin nada. Y estaba así... Y a todo esto los otros decían... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero tenés el ki muy elevado, entonces... Tengo mucho ki. Entonces... El... A ese le decían chiquito porque era el más chiquito. Claro. El otro que medía tres metros y medio. Era una bestia el chabón ese. Ese era el grandote. Y me das así... ¡PUM! En la cabeza. Corta acá. Y yo... ¿Qué hay una mosca por acá? Ah... Eras vos. Pum. ¡Fum! 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 Eso pasa por mentir mucho Vení Te busco hielo No, te raspaste ahí Amigo, me hice pelota Me va a quedar un remoretón Me saqué toda la piel What the fuck Pobrecito Amigo, mirá Me está sangrando ¿Te está sangrando? Mirá, tengo puntitos de sangre Ah, yo mirá acá Te re molequeaste Bueno, eso es para que sepan la emoción Con la que me defendió Con la que defendió mi honor y mi cartera En ese momento Me quedó re flojito el brazo Es que le diste mucho Ah, me quedó re flojito el brazo Vení, vení Vení Pobrecito 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 Eso fue lo único que mandó Ay amor, nos deberíamos haber disfrazado como ella La concha de mi madre Ay, me re duele Ay, ¿te traigo hielo? Ay, ¿te traigo hielo? No, ya fue No, así En la cabeza Oh Me la re puse O sea, sentí que se me aflojó todo el brazo Pasa que, ¿no vieron cuando se golpea en el codo? Creo que... Que te da como una electricidad rara Eso creo que me pasó Le di como un nervio, boluda No, pero siempre pasa cuando te golpeas el codo Ah, miren lo que me hice, boludo F de 20 Soy un pelotudo Me enfocá la concha de tu madre Bueno, entonces yo hago Y se la pongo acá Te golpeas el nervio cubital, dicen Y salió volando así para arriba Ya no quiero seguir con esta historia La cosa es que los maté a los cinco Eran cuatro Nada, no nos conocimos No mataste a uno, ¿qué pasó? No nos conocimos, no nos conocimos todavía Ah, me re duele, boluda Sí, duele O sea, me duele todo el brazo Como que sí Como que sí ¿Querés hielo, boludo? Oh, pobillito No sé, me duele Pasa que no me duele puntualmente ahí Me duele todo el brazo, ¿entendés? Yo una vez, haciendo acrobacia aérea Me golpeé el codo con el aro de metal ¿Vos no sabés lo que fue eso? Ah, qué pilotudo que soy El fuerte Todo por defenderte, boluda Todo por defenderme Claro ¿Por qué si me preguntan cómo nos conocimos? Creo que lo explicamos un par Lo contamos un par de veces Y después como Ya cuando preguntan mucho Es como que ya mandás cualquiera ¿O no? Creo que tengo cáncer Ay, amor Ella se cuida sola Todo por defender a Marían No siento el brazo, boluda No siento el brazo entero No siento el brazo ¡Cajado! No siento el brazo